Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se preguntaba a sí mismo, ¿qué haré? No tengo dónde almacenarla. Y pensó, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Hay dos grandes peligros para quienes quieren ser santos en medio del mundo. El primero es creer que no es necesario esforzarse en realizar un buen trabajo porque Dios me va a dar todo lo que necesite. El segundo es confiar demasiado en nuestras propias fuerzas y dejar a un lado la ayuda que Dios me ofrece. Este agricultor de la parábola que nos cuenta el Señor confiaba en sus habilidades humanas y hace un razonamiento correcto propio de un buen agricultor. Tuve una gran cosecha, voy a almacenar mi propio cereal y lo voy a guardar en la bodega hasta el momento oportuno para vender el grano cuando haya un mejor precio. Y así viviré tranquilo teniendo mayor capacidad de almacenaje. Pero se quedó con la mitad del razonamiento. Sus planes le hicieron olvidar que Dios tiene sus propios planes. Por eso Dios lo llama necio, insensato. Somos personas que vivimos en medio del mundo, que trabajamos como este agricultor que razona correctamente, sí, como un buen profesional. Si hay una cosecha abundante, el precio baja y gana más. ¿Quién puede almacenar más tiempo hasta el momento en que el precio repunte? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué Dios lo llama insensato? El problema es esa confianza absurda que pone en su capacidad, en su negocio, en su habilidad. Todos tenemos el gustoso deber de trabajar porque es voluntad de Dios. Además, Jesús ha rezado por cada uno pidiendo a Dios Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. En el lugar que ocupamos en la sociedad, ahí nos hacemos santos, precisamente porque, por una parte, el modelo es Cristo. Trabajar como Cristo. Y también porque el trabajo es obra de corredención. Es decir, buscamos que el amor de Dios se manifieste, o sea, una manifestación de Cristo en el mundo, en mi actividad profesional, la que sea. Estamos llamados todos los bautizados a restablecer el reino de Dios en todas las actividades humanas honestas, poner a Cristo en todas mis actividades. Entonces, lo que Jesús nos recuerda con esta parábola es que revisemos. ¿En mi trabajo está Cristo? ¿Los talentos que Dios me ha dado los pongo al servicio de esta corredención? Es decir, ¿con mi trabajo ayudo a que las personas que me rodean se acerquen más a Dios? San José María nos recuerda que Jesús dice, si ustedes me colocan en la entraña de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada instante, siendo mi testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeño, entonces todo lo atraeré hacia mí. Mi reino en ustedes será una realidad. Vamos a pedirle al Señor, entonces, que nuestro trabajo se convierta en un medio para encontrarlo, para cada uno y para los demás. Porque, date cuenta, tu trabajo es medio de santificación, santificación para los demás y santidad para ti. Lo que hace falta es amor de Dios y rectitud de intención, cosa que no tenía este agricultor. Este hombre pensaba a corto plazo, a corto plazo en el tiempo y en el espacio, porque tenía la mirada puesta sólo en lo material. No tomaba en cuenta, no dejaba entrar a Dios en su labor. En el día a día, esto nos puede ocurrir a ti y a mí, ver sólo lo material o humano en nuestro trabajo. Que ya me dijo, que ya me regañaron, que ya puse mala cara, que otra vez con lo mismo, que no quiero hacerlo, que yo sí sé lo que hay que hacer. Todo esto es real, sucede. Pero, si nos quedamos en ese nivel, no estamos dejando entrar al Señor. No estamos poniendo al Señor en medio de esta circunstancia de mi vida. Todos los cristianos estamos llamados a trabajar mucho y bien, y es muy importante que pongamos ahí nuestro esfuerzo, cuidando los detalles. Como decía el fundador del Opus Dei, el que ama no pierde un detalle. Lo he visto en tantas almas. Esas pequeñeces son una cosa muy grande. Son amor. Detalles en los que también están los demás, porque busco que mi trabajo sea un medio para que otras personas se acerquen a Dios, porque busco servir, ayudar. Pero todo el esfuerzo que ponemos en trabajar mucho y bien, adquirirá su último sentido en función de la intención con que lo hacemos. Realizar nuestro trabajo por Dios y para Dios con la mirada puesta en el cielo. Así, mi trabajo responderá a lo que Dios espera de mí. Colaborar con nuestro Creador en la construcción del mundo y en el plano sobrenatural a la redención de los hombres y de la entera creación. Esa intención que no es como una etiqueta que se aplica a un producto desde fuera una vez terminada su fabricación, sino más bien que debe orientar todas mis acciones a la gloria de Dios. Que la belleza, la armonía y la amabilidad de Dios se reflejen en ese pedacito de la creación que nos toca realizar. Y para terminar nuestra conversación con Jesús, un consejo de San José María. Pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, una imagen de Nuestra Señora y dirígele la mirada al comenzar tu tarea, mientras la realizas y también al terminarla. Ella te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.